Paz No quiero decir mucho Solo compartirles este estado Y recordarles que es posible Estar en paz Todavía no logro vivir en este estado todo el tiempo Y todos los días Pero desde hace años que lo vengo experimentando Cada vez más seguido No necesito nada cuando estoy en este estado No quiero nada No me hace falta nada Mejor dicho No siento necesidad de nada Y no es por algo que esté pasando en mi vida Es solamente porque Acabo de meditar Y la meditación Tarde o temprano nos lleva a este estado Y nos lleva a Profundizar Y fortalecer Intensificarla Este estado A ver De este estado podemos hacer Todo, pero no importa que podamos hacer No importa que nos sentimos bien Y estoy sin duda Pudiendo alejarme cada vez menos de este estado Pudiendo volver a este estado cada vez más fácilmente Y pudiendo mantenerme más en este estado independientemente de cualquier cosa que pase Todos queremos estar en este estado Es verdad que podemos hacernos adictos al enojo O a cualquier cosa que no sea este estado Incluso estados que parecen positivos pero que en realidad tienen mucha tensión internamente Este estado es incomparable a cualquier otra cosa Y todo lo que buscamos al fin y al cabo es esto Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo Vamos perdiendo este estado Y nos vamos obligando a que existe este estado Y además no sabemos cómo volver a este estado Pero empezamos a encontrar otras cosas que nos hacen sentir bien De forma temporal Aunque ni por lejos de una forma tan bella Hola arañita Mira, mira Está colgando la vida Entonces Empezamos a ser felices con cosas que nos hacen felices por un ratito Pero no nos damos cuenta de que estamos acumulando mucha tensión internamente Y cada vez más malestar internamente Con todo tipo de estímulos mentales y sensoriales O sensuales Alcohol Sexo Éxito en cosas que nos proponemos hacer Masturbación intelectual Comida Incluso estar con amigos Y estar con cosas que son obviamente cosas mucho más sanas Pero nuestra felicidad no tiene que depender de nada De nada, de nada Ni siquiera de las relaciones Y a medida que vamos meditando más Vamos pudiendo cada vez más Percibir cómo cada momento Es perfecto Y cómo siempre tenemos todo lo que necesitamos para ser felices Y no necesitamos nada Me gusta poder hablar desde el corazón Y sé que le va a llegar al corazón también a todo aquel que sea ahora Sé que a muchos les resultará incómodo, molesto Y sobre todo porque Porque están viendo a alguien que está Ahora O bueno, en el momento en el que estoy filmando esto En ese estado en el que vos también querés estar Todos queremos estar en ese estado Pero en este estado Pero no te enojes De hecho a lo mejor te aleja más de este estado nada más No quiero mostrarte que soy mejor que vos O mostrarme superior a nadie Lo que quiero justamente es En parte mostrárselos como una celebración En parte transmitirlo Porque sé que si uno ve estos videos y se abre También sintoniza con ese estado Y quiero ayudarlos a estar en este estado también Y invitarlos a venir al presente A aceptar cada momento tal cual es A relajarse un poco Sea lo que sea que esté pasando en sus vidas en este momento Lo único que nos saca de este estado es nuestra propia mente No hay nada afuera que nos saca de este estado Puede estar pasando lo peor de la historia De nuestra vida Y uno puede seguir en este estado Si uno transforma su propia mente Lo cual se logra principalmente con la meditación Y particular O sea, no cualquier técnica de meditación No, son pocas la verdad En las que trabajan De una forma tan profunda como para Ayudarnos a A estar cada vez más Estable y profundamente En un estado de paz pura Auténtica, verdadera Básicamente cualquier técnica que nos llegue A la observación de la realidad tal cual es Y aceptación de la realidad tal cual es En el marco del cuerpo Internamente Son las que Son esas las que nos llevan A estar en paz A profundizar O sea, de una forma duradera y profunda A estar en paz No desde el primer momento, por supuesto Sino que tarde Digamos Lo que ocurre es que Empezamos a cortar con incondicionamientos Muy profundamente arraigados Pero Después Dejamos de meditar y se vuelven a multiplicar Y a medida que vamos meditando más Diariamente Y cada curso de meditación que hacemos O retiro Vamos Cortando con esos condicionamientos Mucho más profundamente Y por lo tanto Se reproducen más lentamente Hasta que ya no se reproducen más Y ya nos liberamos de esos condicionamientos Y eso puede llevar años O vidas incluso Hasta que ya no tenemos más condicionamientos Pero La mayoría de las técnicas Trabajan de una forma mucho más superficial Y nunca llegan a cortar los condicionamientos de raíz Nos llevan a sentirnos bien en el momento Y después volver a lo mismo Incluso si diariamente podemos estar trabajando Por ejemplo, si la metáfora fuera un árbol Estar trabajando diariamente sobre las hojas y las ramas Incluso sobre el tronco Pero nunca sobre la raíz del problema Entonces nunca nos liberamos del todo Y yo vivo con mucha certeza Como estoy liberándome de condicionamientos de raíz Uno tras otro No es que uno pueda diferenciar claramente Siempre cuál es que se fue del todo Pero Pero si uno va Dándose cuenta de cómo cada vez que ocurre algo Que antes lo hubiera molestado Uno reacciona mucho menos O Algo ante lo cual uno se hubiera apegado mucho más Uno se apega mucho menos Hasta que ya no se apega más O no reacciona más con rechazo Esa pureza es clarísima Por ejemplo El apego hacia estar en pareja El último corte de una relación que tuve Que fue hace dos semanas Si bien no fue una relación que profundizamos tanto Como en otras relaciones que hemos tenido Fue muy fácil aceptarlo También porque lo veía venir Y lo cual también ayudó Los últimos fallecimientos Que hubo en mi vida De gente cercana Familiares también Me movilizaron Muy poco o incluso nada Pudiendo aceptarlos De corazón Y acompañar a mi familia En el proceso Y que quede todo bien En el caso de las relaciones Que quede todo bien con el otro Que no haya enojo Ni rencor Ni nada Y que quedemos amigos Y que sigamos charlando Que esté todo bien Y se nota también Es algo que se manifiesta mucho En las instituciones Y en las organizaciones Y en los maestros Que enseñan estas prácticas Eso es un Para que lo tengan en cuenta Eso es un muy buena Un muy buen indicador De lo que realmente Está sucediendo Porque uno puede ver al maestro Cuando enseña Lo bien que está Cuando está en un rol de maestro Si está muy bien Parece muy feliz Pero no Tiene un apego gigante A ese rol de maestro Lo cual Yo practico Para que no me pase esto Con estos videos O cuando doy charlas Sino realmente Ver Cómo es esa persona En su vida Y La gente que me conoce Sabe que yo en persona También Tiendo bastante Estar en paz Y Y no me estoy enojando Y no ando tomando alcohol Tomar alcohol Es un síntoma De no estar en paz Cuando uno está bien No siente ganas De tomar alcohol O de ninguna droga De no cambiar el estado Mientras más uno en paz está Menos quiere Menos necesita Menos Necesidad siente De De alterar el estado propio De Consumir De hacer cosas Que nos alteren el estado Presente Porque estamos satisfechos Con Con el estado En el que estamos actualmente O de Profesores Maestros Que buscan Estar con Que están Siempre con Líos amorosos Con sus Con sus discípulos Y también Es un síntoma De lo mismo Y también Muchas amigas Que en este momento Algunas de ellas Me estarán mirando En este video O bueno No importa O sea No hace falta No necesito que nadie Testimonie Simplemente yo les cuento Y los invito a cualquiera A que me conozca en persona Y también para que Para que vea lo cierto Que es lo que estoy diciendo No busco estar con nadie No me pongo mal Si no O sea Bueno A ver Obviamente conozco gente Que me gusta Mujeres Además de que me parecen Hermosas Tanto externas Tanto externas Como internamente Pero Y este es otro tema Para hablar Voy a profundizar Sobre este tema En otro video Pero No es que me pongo De repente Que siento la necesidad De estar con esa persona Y empiezo a insistirle A esa persona Y a forzar a esa persona A estar conmigo Ni nada parecido O sea Conozco gente hermosa Que bueno Yo estaría en pareja Con esta persona Pero Si la otra persona No quiere O simplemente Noto que no quiere No, nada más Y si Si la otra persona quiere Naturalmente Con esa persona Se da una relación Y así se dieron Las últimas dos relaciones Que tuve De gente que conocí Y Ah, esta persona me gusta Y la otra persona Evidentemente También quería Y entonces terminamos Estando en pareja Mi última Anteúltima relación Fue un año O sea Duró un año Y también el corte Fue bastante armónico Fue muy repentino Y inesperado El corte Fue de parte Del otro Y Pero También Sentía Obviamente Sensaciones De De malestar Porque había generado Cierto apego A la relación Que era tan linda Pero Pero Observar Y Se amonestar Y Cómo se iba Y se iba Durante los meses Ya era De por sí Era poco Pero durante los meses Fue siendo menor y menor Hasta que ya no Estaba Fantástico Y en la última relación Como nos veíamos Poco seguido Yo últimamente Ya lo veía venir Entonces fue más Fácil Aceptarlo Y Y si Está todo bien Y las dos Siguen siendo amigas Y esto No es solo yo Son también Mucha gente Que conozco Que practica Que practica Bipassana O técnicas Muy similares Que se Que se basan En la observación Y la aceptación De la realidad Tal cual es En el marco Del cuerpo Eso es lo que nos lleva Al desarrollo De la ecuanimidad Desde lo más profundo De la mente Ninguna otra cosa Y Y bueno Pero nada No intento convencer a nadie No se ofendan Si practican otra cosa Solo los invito A A practicarlo Ustedes mismos A hacer un curso De Bipassana No sé si ya lo dije Porque se cortó En el medio del video Pero Dejo en la descripción Un link A un artículo Que escribí el año pasado Sobre Bipassana Ya sea para quienes No lo hayan hecho O para quienes No lo hayan hecho Y quieran Seguir Un incentivo De meditar O quienes estén meditando Pero quieran Compartirlo con sus amigos O familiares Y lo mismo Con este video Obviamente Pero bueno Básicamente Quería compartirles Este bienestar Que bueno Ahora Mientras hablo Por ejemplo Se despiertan Ya condicionamientos Y por lo tanto Ahora ya no estoy Tan en paz Como cuando empecé A hablar Pero sé que cada vez más Se mantiene este bienestar Esta paz Y si bien no estoy Tan en paz Como cuando empecé El video Estoy muy bien Estoy feliz Y estoy tranquila Y de hecho Que mal no es el otro No es el otro Ni nadie Ni nada Sino Que tu mente Está reaccionando A lo que te está pasando A lo que El otro dice O a lo que Te pasa en la vida O a lo que El otro hace Incluso Y eso Y eso se transforma Hermano O hermana Mediante la meditación Y como te decía No cualquiera Aprovechemos esta oportunidad Que tenemos Maravillosa En este momento De la humanidad De aprender gratuitamente Esta técnica Maravillosa Y profunda De meditación Y aplicarla En la vida diaria A quien no le sirva No le servirá Pero nadie sabrá Si le sirve o no Hasta no haber hecho Al menos Si se puede más Mejor Al menos Un curso entero De meditación Vipassana Porque son 10 días De práctica Intensa Y Eso es incomparable Con O sea No se puede aprender En casa Uno no llega a experimentar De verdad La meditación Vipassana Si lo intenta Aprender en casa Y además De que no es tan seguro Porque se despierta En cosas muy profundas Y Mejor aprender A enfrentar esas cosas En un curso En un ambiente Mucho más seguro Donde uno tiene Un profesor Para hacerle consultas Todo el tiempo Y donde uno No tiene responsabilidades Sino que su única responsabilidad Es aprender a meditar Y meditar Y descansar Y comer Pero bueno La intención principal Del video Era compartirles Este estado Y Y bueno En el medio También surgió La intención De De compartirles De invitarlos A experimentar esto Que es maravilloso Realmente no hay nada Que los vaya a ayudar Emocionalmente Tanto como esto Si se abren Y si lo hacen Con Si se esfuerzan Si lo hacen Con apertura Y Si lo hacen entero Que es universal Es para todos Por supuesto Hay muchas otras cosas Complementarias Pero este es el eje Les mando Un abrazo gigante Y les deseo Que estén muy bien Y cada vez mejor Y que hagan lo que haga falta Para estar muy bien Y cada vez mejor Que tengan la voluntad Para hacer Lo que haga falta Para estar muy bien Y cada vez mejor ¿Por qué es que le deseo Lo mejor a todos Y no a algunos? ¿Por qué a todos? A todas A cualquier persona Haya hecho lo que haya hecho Haga lo que haga Sea tan mala como sea Porque en el fondo Todos somos igual de buenos Y todos merecemos La misma felicidad Y Y en el fondo Todos somos el mismo Y cuando uno está bien Desea que todos estén bien Todos conocemos este estado Cuando éramos chicos Todos Pero a medida que fuimos perdiendo Que fuimos creciendo Fuimos olvidándonos de este estado Por eso Les mando un abrazo gigantesco Y si no quieren recibirlo También está bien Pero les mando mis mejores deseos Adiós Perdón, perdón Mejor dicho Hay un saludo Que me gusta más Que inventé Que no es adiós Porque adiós Significa que estamos Yendo hacia Dios Y en realidad Ya estamos en Dios Todos estamos ya En Dios Que significa En el medio De lo más perfecto Todo es perfecto Cada momento Solo falta aprender a verlo Y aprender a sostener Esa visión Así que En Dios hermanos Y hermanas Y si no te gusta Que te diga hermano Hermana O Dios Entonces Te digo Individuo Y te digo El universo O la palabra Que vos quieras usar No te preocupes Por lo tanto Por las palabras No te enrosques Te antojen las palabras Ahora sí Ahora sí Adiós Bueno Perdón En Dios No te preocupes No te preocupes No te preocupes